Muy buenas gentes, en plural amigos y amigas, muy buenas Leonor, aquí vengo con tu video análisis, muchas gracias por todos los vídeos que me pasaste, subacuáticos, este que estamos viendo, hay de todo, podemos ver y analizar un montón de cosas, como estamos viendo, nada muy bien, ahí con tu viraja y todo, perfecto, pero en los vídeos subacuáticos se pueden ver algunas otras cositas que vamos a ir analizando poco a poco, te voy a adelantar que vamos a ver varios fallos, pequeños, pero varios, pero la buena noticia es que todos, a mi entender, por lo que veo, provienen de un solo error, tienen una sola raíz, así que al mejorar eso, al corregir eso, se va a corregir todo lo demás, así que no te preocupes que vas a poder progresar a tope, empezamos con el análisis y vamos a ver un poquito el vídeo subacuático, ahora simplemente vamos a ver este vídeo, luego lo voy a poner en cámara lenta y lo voy a analizar, pero primero vamos a ver este mismo error que estamos viendo aquí, desde afuera, que se va a ver mejor, luego volvemos a este vídeo subacuático, quiero que veas el vaivén, el cuerpo se gira demasiado de lado a lado, desde los hombros estaría bien, pero se va la cadera y las piernas también de lado, todo para un lado, todo para el otro, demasiado giro para un lado, demasiado giro para el otro, lo dicho, desde los hombros es un buen rolido, pero se te va también todo de lado el cuerpo, la pierna te queda abajo y el cuerpo es como que se vuelca de lado, para un lado y para el otro y fíjate ahora que vas a respirar y se vuelca todavía más, si miras la pierna derecha está casi dando la vuelta, parece que estás nadando de espalda, aquí mismo, si te ven desde afuera se podría decir que estás nadando de espalda, ahí arriba te dejo un enlace con un ejercicio que vas a hacer de doble brazada que te va a ayudar muchísimo, luego te paso todo detallado, el problema de este vaivén, como ves aquí, es que siempre las piernas quedan muy hundidas, cadera y piernas muy abajo, y ahora volvemos a ver el vídeo subacuático y el problema de caderas y piernas hundidas es que vas con los brazos como si fuesen los pedales de una bicicleta, como si hubiese un eje entre tus hombros y se mueven en conjunto tus brazos sin respetar el cuadrante frontal si el brazo se cae antes de tiempo y vas en bloque se mueven los brazos los hombros la espalda y la cadera en bloque incluso hasta la cabeza también se va girando de un lado para el otro y todo esto se corrige mejorando corrigiendo el cuadrante frontal y deslizando con el brazo hacia adelante un poquito más corregimos esto y mejoramos todo lo ponemos una vez más quiero que veas ahí la mano entrando y el otro brazo ya está abajo hemos perdido el agarre aquí también la mano entra y el otro ya se hundió perdemos cuadrante frontal y aquí también la mano entra y el otro está debajo esto pasa en cada brazada el cuerpo va en bloque te vas como los pedales de una bicicleta cada brazo y falta deslizamiento esto como se mejora con ejercicios de doble brazada cada brazo ejercicios de ida solo un brazo vuelta solo el otro otro enlace que te dejo por aquí arriba el del sapito o pez volador que le llamamos que te va a ayudar muchísimo quiero que veas que cadera hundida y piernas hundida proviene por este movimiento del cuerpo en conjunto por eso te digo mejorando eso vas a mejorar todo y ojo que aquí se ven bien las piernas y tienes muy buena patada solo que va muy hundida las piernas y voy a poner un vídeo cortito porque está fuera de foco pero se ve muy bien por eso lo dejo ahí de lado como está la mano entrando y el brazo caído por eso lo pongo perfecto mano entrando y el brazo caído con el codo un poco caído te voy a dejar otro enlace aquí arriba si me lo permite si no lo dejo abajo en los comentarios de un ejercicio de recobro subacuático que te va a ayudar mucho con el deslizamiento con llevar la mano hacia adelante y con el agarre con la tracción debajo del agua y para terminar te propongo aquí el último ejercicio mira que estás nadando también ahí en esa posición el ejercicio de tocar la tabla entre las piernas te voy a pedir que lo hagas tabla entre las piernas con piernas apretada glúteo apretado tocando la tabla siempre al final de la abrazada pero sin hacer lo de tocar la axila si punto muerto o casi punto muerto que se junten las manos adelante pero no tocar la axila y en tu caso lo que quiero visualízalo mentalmente y luego si te graban y lo ves mejor es que la tabla vaya completamente vertical que no se vaya yendo tumbando de un lado al otro es para aislar ese movimiento del tren inferior y del tren superior que la tabla vaya lo más vertical posible te adelanto es muy difícil la tabla se va a mover pero que no se vaya de lado a lado en exceso recién lo veíamos a jose gran nadador que también estuvo en el taller que le hice el análisis del vídeo haciendo el ejercicio de tocar tabla y vemos que la tabla así hace un vaivén de lado a lado tú intenta que no y luego lo ves en resumen conseguir hacer el cuadrante frontal que se consigue a través del deslizamiento y ya está vas a mejorar y corregir todo me encantaría ver un vídeo tuyo dentro de un mes dos meses que puedas practicar todo esto y vamos a ver una gran gran mejoría leonor muchísimas gracias por los vídeos gracias por confiar y a seguir progresando con alegría e ilusión vamos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.